Este chico estaba esperando a su novia y de pronto pasó esto Y el chico muy amable le prestó su celular y la señora fue a hablar en la esquina Pasaron varios minutos y el chico se comenzó a preocupar porque la señora no venía a devolverle su celular Así que el chico fue al lugar donde la señora estaba hablando y no la encontró Comenta si crees que la señora se llevó su celular El hijo de Spiderman estaba asustado porque el duende se había metido a su habitación Así que el hijo de Spiderman muy valiente entró a su cuarto pero el duende lo atrapó ¿Tú crees que el duende se llevó al hijo de Spiderman? Encontramos la casa de Peppa Pig Tía, ¿sabes qué es la casa de Peppa Pig? ¡Wow, sobrino! ¡Vamos atrapando! ¡Puede ser un mornado! ¡Sí, buena idea, tía! ¡Vamos, vamos! Tía, mire, ahí va Peppa Pig, lo voy a atrapar ¿Quieres que siga grabando? Cuando atrapemos a Peppa Pig Encontraron al monstruo del mar Oiga, tía, si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar, parece que es un monstruo Uy, sí, mi hija, esto me da mucho miedo, no puede comer No puedo con él, no puedo con él Oiga, tía, si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista, mire ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? Encontramos la casa de Barney Tía, ¿sabes qué es la casa de Barney? ¡Wow, sobrino! ¡Vamos a verla! Sí, 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 vamos a verla más cerca ¡Tía, ahí va Barney! ¡Alcancemoslo! ¿Te gustaría conocer dentro de la casa de Barney? El duende secó las flores ¿Y usted dice cuántas veces las flores se están marchitando? Uy, sí, amigas, que al duende le gusta y por eso se están marchitando Uy, es verdad, vamos a decirle que no los haga así porque se van a marchitar más ¡Uy, mira, estamos marchitando las flores! Duende, ya no marchitas las flores ¡Mira, amiga, que no le importa y no las marchitó! ¿Tú crees que al duende no le importó? La planta que se convierte en zombie Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie Así que ellos tenían mucho miedo Tía, son esas plantas rojas Y como ven eran esas plantas rojas que te convertían en zombie Ahorita la voy a tomar para ver si son real Así que la señora fue a comer esa planta ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? Atraparon al duende ¿A esa señora le pasa algo? Parece que atrapó un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? Encontramos a Jorge el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Jorge el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Jorge el Curioso? Este chico estaba muy asustado porque el duende se lo quería llevar Y eso no era todo, las gafas que se había encontrado no se las podía quitar Pero de pronto se las quitó y no podía ver ¿Tú crees que al duende le desapareció la visión? La zapatilla de la bruja Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez papá, no vamos a comer nada Vi a esa señora de allá Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? Le sentía la llegada del fantasma Cuando cuenta que esta señora se asustó Uy, sí amiga, es porque sintió la presencia de un fantasma Uy, no vamos a decirle que no sienta nada porque se puede enfermar Luego la señora nos decía que el fantasma estaba cada vez cerca de él Like para parte 2 ¡Suscríbete!